hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este interesante canal de Shannon Lehmann al día de hoy por subir sus vídeos a youtube y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito al canal de Shannon y bueno vamos a iniciar con el análisis antes les quiero contar que me encuentro recuperando de una enfermedad pulmonar la cual no me he podido recuperar al 100% y me cuesta trabajo mantener el habla y sobre todo la respiración espero de su atención y sobre todo de su comprensión vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y finalmente conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en toda la información al final del vídeo vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando Shannon al día de hoy por subir sus vídeos a youtube vamos a iniciar conociendo cuánto tiempo tiene subiendo contenido a su canal y como pueden ver su primer vídeo lo subió hace tres años y al día de hoy tiene más de 546 mil visualizaciones el segundo con más de 769 mil el tercero con más de 576 mil hace tres años y su cuarto vídeo que subió con más de 569 mil visualizaciones también hace tres años lo cual quiere decir que Shannon tiene en promedio tres años subiendo contenido a su canal ahora vamos a ver y conocer qué tan activo se encuentra el canal y como pueden ver su vídeo más reciente lo subió hace nueve días y al día de hoy tiene más de 153 mil visualizaciones su segundo vídeo más reciente hace dos semanas con más de 168 mil el tercero más reciente hace un mes con más de 256 mil el cuarto vídeo más reciente hace un mes con más de 176 mil visualizaciones es decir es un canal bastante activo en dos meses ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene tres años que lo subió y al día de hoy tiene más de un millón de visualizaciones el segundo más popular con más de 881 mil el tercero con más de 810 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 788 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular vamos a ver si está subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver solamente ha subido tres el más reciente con más de 156 mil visualizaciones el segundo con más de 107 mil y su primer vídeo corto con más de 980 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular vamos a ver ahora qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general de cualquier canal por ejemplo nos dice que Shannon al día de hoy tiene en total 226 vídeos disponibles 615 mil suscriptores más de 66.3 millones de reproducciones en total que el canal se creó en méxico que es de tipo gente y que se creó el 11 de diciembre del 2019 que se encuentra en el ranking número 769 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días prácticamente no se han suscrito a su canal y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los meses anteriores como se puede apreciar claramente han bajado el número de visualizaciones por ejemplo solamente en los últimos 30 días se han disminuido en un 17.8 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo superan las 630 mil visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer cuánto dinero puede estar generando al día de hoy el canal de Shannon al día de hoy por subir sus vídeos al mes y bueno aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones o cientos de miles de visualizaciones que ha tenido ella en los últimos 30 días ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como se nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 630 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que el total de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 315 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y el cpm va a depender mucho en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar algunos de mis vídeos ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos y cada uno de mis vídeos son mentira que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones en esta ocasión les voy a mostrar pero sobre todo comprobar que están muy equivocados ya que en méxico se gana muy bien por ejemplo este vídeo me está generando 8.39 dólares por cada mil visualizaciones este 8.48 este 8.93 este 9.76 dólares por cada mil visualizaciones este 9.78 y por si fuera poco este vídeo me está generando más de 12 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver y como les acabo de mostrar y de comprobar a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm promedio de mi canal ronda en promedio entre los 8 y 12 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión no lo voy a multiplicar por un cpm promedio entre 7 y 9 dólares solamente lo voy a multiplicar por un cpm promedio de 5 dólares aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación y nos da un total de 1575 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando el canal de Shannon al día de hoy al mes por tener más de 630 mil visualizaciones en los últimos 30 días y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar ella al mes serían 158 dólares al mes como mínimo y como máximo podría generar hasta 2500 dólares y como pueden ver y apreciar el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble y por si fuera poco les voy a mostrar y compartir cuánto yo estoy generando aquí en mi canal ya que hay muchas personas que dicen que al día de hoy no se puede vivir de youtube y aquí les voy a mostrar y sobre todo comprobar que a pesar de que mi canal tiene muy pocas visualizaciones como pueden ver por ejemplo mi vídeo más reciente tiene 14 visualizaciones este 179 este 57 este otro 17 es decir mis vídeos si bien les va superan las mil visualizaciones sin embargo en el pasado mes de septiembre del primero al 30 de septiembre de este 2023 me generó con 751 mil 300 visualizaciones me generó más de 2 mil dólares esto se los muestro y se los comparto mis queridos amigos para comparar manzanas con manzanas y peras con peras ya que aquí les estoy diciendo que Shannon con 630 mil visualizaciones probablemente pueda estar generando alrededor de 1500 dólares y aquí yo les estoy diciendo que mi canal generó con 751 mil visualizaciones más de 2 mil dólares lo cual quiere decir que los cálculos están muy apegados a la realidad y por si fuera poco les voy a compartir aquí cuánto generé en otro canal del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2011 es decir en 9 días con 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10 mil 580 dólares eso se los muestro mis queridos amigos y amigas para que se motiven a crear su propio canal que vean que esto de crear contenido para youtube al día de hoy es un negocio bastante rentable ahora este dato lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico y también muchas personas que me ven se encuentran aquí en méxico en pesos mexicanos 1575 dólares al tipo de cambio que está en 1762 serían alrededor de 27 mil 761 pesos lo que según mis cálculos podría estar generando el canal de Shannon al día de hoy al mes por tener más de 630 mil visualizaciones espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que se hayan motivado a crear su propio canal espero que les haya gustado el análisis si así fue los invito a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo